Vale, venga, si habéis entrado por el título, irá a insultarnos a los comentarios, pero al menos podríais dejar que nos expliquemos, porque el título es un poco clickbait, pero no, en realidad sí que pensamos que Amicia es estúpida. Así que antes de hablar de eso, aclarar que este vídeo estará lleno de spoilers de los dos juegos, así que sin más, yo soy Mice y bienvenida a... Yo soy Crash. No, no, este no es tu vídeo, así que tú hoy calladito sin molestar, ni pero ni hostias, calladito. Vale. Como iba diciendo, yo soy Mice, bienvenidos a Nodos y bienvenidos a... Empecemos por el primer juego, y es que en resumen, es un juego que nos gustó. Era sencillo, la jugabilidad estaba bien y tenía un buen ritmo, pero la historia no nos entusiasmó, porque sus personajes nos resultaban poco creíbles, y con esto que diremos querréis matarnos, pero Hugo nos calla como el culo, así que cuando se anunció esta secuela, la teníamos ganas, y no. Ganas porque si jugablemente estaba bien pasaríamos un buen rato, pero ninguna gana, porque sabíamos que la historia no nos iba a gustar, y a los personajes les íbamos a coger mucha tirria. Llegó el día del lanzamiento, lo empezamos y, efectivamente, los personajes nos cayeron como el culo, y la historia, pues, es una caca. Y no nos malinterpretéis, el lore que hay detrás del juego es muy interesante, pero el guion es horrible, está mal escrito, es muy conveniente, y en general, es una puta mierda. Y entendemos que los juegos son solo entretenimiento, y en realidad no estamos enfadados, pero si decepcionados, ya que si nos venden el juego como que es una historia conmovedora, que estuvo nominada a los premios del Doritos a Mejor Historia y Narrativa, y luego, eso es la historia, pues, ufff. Nos encantan los juegos que son solo puro entretenimiento, y nos encantan los juegos que son puramente narrativos, y esta secuela es un despropósito, y el vídeo podríamos dejarlo aquí, y ya habríamos dicho muy por encima todo lo que nos molesta, pero nos gustaría entrar más en profundidad con algunos momentos del juego, algunas situaciones, diálogos y chorradas varias que nos sacaban del juego continuamente. Es que hay mierda, pero ¿cómo van a parar un tren? Pues sí, y nos van a poner a parir, ya verás. Ah, y de verdad, en serio, si no te quieres spoilear a lo bestia, no sigas viendo el vídeo, pero si lo has jugado, nos encantaría que lo siguieras viendo para que nos des tu opinión de todo lo que vamos a contar, y que nos dejéis en los comentarios vuestras opiniones. Pero con respeto, eh, hijos de puta. Dices que nos lo dejen con respeto, pero les llamas hijos de puta. Es verdad, perdón, dejadnos vuestras opiniones, pero con respeto, buenas personas. Pero ahora sí que sí, antes de empezar con todo lo malo que tiene el juego y todas las cosas que no tienen sentido, dejadnos decir las cosas buenas. Lo primero que entra por los ojos son sus gráficos, y es que son bastante espectaculares, con un diseño de personajes y entornos que nos dejaron con la boca abierta alguna que otra vez. Con una banda sonora muy muy buena, un doblaje en castellano que nos ha gustado más que las voces originales, y con una jugabilidad, digamos, aceptable. ¿Y por qué decimos que solo tiene una jugabilidad aceptable si es básicamente igual que el primero? Pues porque no solo no añade casi nada nuevo, sino que las dos cosas que añaden, como la brea y la ballesta, las usas dos veces contadas fuera del combate, y en el primero las zonas de sigilo eran la gracia del juego. Aquí parece que da igual como lo hagas, porque si quieres puedes echar a correr y pasar de todos, con un ritmo muy lento y muy repetitivo. Pero empecemos con lo bueno, empecemos con todo lo que no tiene sentido del videojuego. Lo primero, y una cosa que nos jodió todo el juego, es que el videojuego te está diciendo todo el rato que no mates a gente, que eso está mal, que intentes ser sigilosa, pero luego te mete en situaciones en las que literalmente lo único que tienes que hacer es matar gente hasta que salte una cinemática. Como por ejemplo en la misión en la que vas con Lucas a buscar una hierba para ayudar a Hugo, y Lucas no para decirte que nos tenemos que ir antes de que nos vean que ya tenemos la hierba y es lo que necesita Hugo, pero no, a misión se pone en plan chunga y suelta perlitas como, este es mi territorio, una cría os está masacrando, y ahora pongo yo las reglas. Y que queréis que os diga, pero lo único que nos hizo pensar es, esta tía no ha aprendido una mierda del primer juego, y en esta secuela se cree que es el puto Rambo, y es que aunque luego se ponga una bandana, no la convierte en él. Y es que justo después de obligarte a matar a un montón de soldados, salta una cinemática y acabáis tú y Lucas en la cárcel, a lo que Lucas siendo más pequeño que ella, tiene mucha más cabeza, la echa la bronca y amicia lo único que dice. Y vale, sí, ha cometido un error y tiene aún mucho juego para redimirse, pero hoy está el segundo gran problema, que no solo no aprende aún repitiéndoselo más veces, sino que sigue haciendo lo que la da la gana, sabiendo que afecta a Hugo, hasta el punto tan ridículo cerca del final del juego, en el que Hugo intenta salvar a unas personas que en realidad ya están muertas, y Amicia suelta esta hipocresía. Otro momento increíble en el que la conveniencia del guión ataca de nuevo, es en este momento, en el que Amicia encuentra donde tenían encerrada la portadora y descubre un montón de cosas sobre ella. Está enfadada. Asustada por el portador. Él es muy joven. Quiere que vuelva. Sabe a dónde se lo llevaron. Espera, espera, espera. ¿Cómo sabe eso mirando a un dibujo que hay debajo de la baldosa? Pues porque ella sabe mucho y es también una portadora. Sí, sí, pero ¿cómo sabe eso exactamente si no hay nada ahí? Ya bueno, pero en el guión lo ponían y no sabían dónde meterlo, así que se mete aquí bicos patata. Ah, vale, sí, 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 sí. Ya me ha quedado mucho más claro, sí, sí, sí. Pero las chorradas y convenencias del guión no acaban. Justo después de encontrar al portador muerto, encadenado y descubrir que no hay ninguna cura, consiguen salir de la mácula y Sofía suelta tremendo chistaco al más puro estilo de Marvel. Sí, siento que vieras eso. La mácula te atrajo. Desde luego tiene mano con los niños. Pero es que no acaba ahí este momento. Ahora viene cuando Amicia se da cuenta de que ahora es todo diferente y se va tan contenta. Ya no nos pararán. Todo es diferente. Pero el que se supone que es diferente deberían estar decepcionados, ya que no hay cura. Y vale que la esperanza es lo último que se pierde, pero al hacer eso quitan todo el dramatismo a la muerte del anterior portador. Pero de verdad, que no acaba aquí. Ahora llega uno de los momentos más... Y es la terrible excusa que pone la madre de cómo Lucas y ella han llegado a la isla de los sueños de Hugo. ¿Cómo nos encontraste? Porque dejasteis un buen rastro. Pero dime... Pero dime, mejor cambiemos de tema, que vaya mierda de excusa te acabo de soltar así, sin ningún sentido. ¿Qué pasa? Que ahora las ratas van por el agua y yo no me he enterado. Calla, ya puestos a poner excusas, al menos podrían haber dicho que la han encontrado gracias a Lucas, ya que a él sí le habían hablado de la isla. Y yo qué sé, que por eso la hayan encontrado, al menos es algo más creíble. Ya, sí, pero no tenían más ganas de escribir el guion y dijeron eso para salir del paso y a tomar por culo. Ah, sí, sí, así me ha quedado mucho más claro. Y mejor, no nos hagáis hablar mucho de este momento. El miedo nubló nuestras mentes. No es verdad. Salvo la tuya, protectora. ¿Y cómo que el miedo no le ha nublado la mente? Estoy creciendo la cabeza. Si lleva todo el juego matando a todo perro Kiski. Y no solo eso, spoiler. Va a seguir haciéndolo. Cinco minutos más tarde. Ahora derraparemos tu sangre. Buscaremos al bastardo del conde y lo matamos. No basta. Se acabó. Y llega un momento que está súper bien construido, y no es ironía, con muy buena música, unos planos muy chulos y con una muy buena intención. Pero, ¿cuál es el problema? Sigues siendo un cobarde. ¡Amicia! 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 ¿Quién te crees que eres para desafiarme? ¡Soy Amicia de Run! ¡Ah, cállate! ¡Y no me arrodillo ante nadie! Pues puede que el problema seamos nosotros, pero es que en este punto lo único que pensábamos fue... ¡Que te calles, gilipollas! Y sí, lo sabemos, es algo faltón. Pero es que Amicia en este punto ya había hecho muchísimas estupideces y ya era todo bastante de coña. Pero aún faltaba un chiste más de nuestra cómica favorita Sofía. Y es que una vez Hugo ya ha sucumbido a la mácula, está Amicia contando que de niño su wow favorito era conquistar y Sofía coge y suelta esto. Conquistar. Pero cuando vas con Lucas se nos hizo muy coñazo porque estaba continuamente buggeándose o quedándose atrás y también nos pasó lo mismo estando con Sofía más adelante. Son pequeños errores, pero que aún así eran muy molestos porque no nos dejaban avanzar o nos tocaba cargar un punto de control. También todo lo que tiene que ver con Arnaud, porque primero intenta matarlos, luego es su amigo, luego deja de ir con ellos porque Hugo no quiere matar al conde y luego los ayuda y se sacrifica, pues se sentía todo demasiado conveniente. Pero en fin, eso va a ser todo por este vídeo. Recordaros que tenéis que suscribiros, compartirnos con vuestros amigos y dejarnos vuestros comentarios. Pero dejarnos los comentarios en Youtube, que así Youtube nos recomienda más gente y nos da algo más de visibilidad. Eso, eso, que tenemos que pagarnos los barcos y putos. ¿No se decía barcos y putas? Espera, esto ya lo hemos dicho antes. Pues eso, que nos ayudéis a llegar a más gente, nos dejéis vuestras opiniones sobre el vídeo y de verdad esperamos que os haya gustado el vídeo, que no os lo hayáis tomado muy en serio y nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós mozos! Madre mía, no sabes las ganas que tenía de hacer esto desde el primer juego. ¡Te voy a abrir la puta cabeza, Hugo! ¿Pero qué estás haciendo? Ni se te ocurra poneros en el vídeo, que nos ponen a par y con razón. No, no, no es lo que parece. Ya! En el vídeo. En el vídeo. Justo tantos y yo! ¡Ah! 我 места. En el vídeo. Gracias.